Ahora vamos a por el color verde recluta, ¿vale? Que lo vamos a encontrar en la zona de la meda afligida Tenéis que buscar el puente Porque vamos a tener cada uno uno de los extremos Así que pillamos primero este Y nos vamos rápidamente a la otra punta por el segundo Y el tercero lo vamos a encontrar por aquí cerca, ¿vale? Pero está en el bosque, me lleva esto por si acaso El segundo está aquí en el fondo Y el otro lo tenemos... ¿Dónde? 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 Tiene que estar por aquí cerca Vale, el siguiente lo vamos a encontrar al otro lado del puente Justo en la dirección contraria a la que yo iba Y lo tendríamos en dirección a las casas grandes, ¿vale? Aquí en el camino tendríamos el tercero Y con eso ya tenemos este Y nos vamos por el siguiente color No olvides activar la campanita Para no perderte ni una sola en las notificaciones Ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego Yo voy a subir un vídeo explicando todo Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y como siempre, ya sabéis Podéis suscribiros a mi canal Dejarme un buen like en los vídeos Y apoyar a la comunidad Utilizando el código Diegoman-71 Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!